Bueno, yo he estado en los dos Vibra Latina, prácticamente de punta a punta. Soy una persona independiente, no soy de la organización. Y la verdad que yo veo que este festival ha crecido, está mejor organizado. Y a diferentes años pasados, aparte de haber más gente, ha habido un destino de comparto. Me parece que ha mejorado bastante. Yo los felicito a los organizadores, a la federación, a Joshua, que han hecho una buena labor. Y bueno, hemos dicho que este festival es para prelanzar el mes amigo, ya lo hemos prelanzado. Siempre Vibra Latina es parte del calendario del mes amigo. ¿Es una pandemia difícil encontrarse a activar ese tipo de actividades? Extremadamente difícil, porque nosotros teníamos planeado hacer una comparsa por todo Londres. Y nos han cortado. Sí, sí. Y yo que la gente recibe, se está animando. El mes amigo nos lo pararon cuando estábamos en crecimiento. Pero realmente llevamos las tortillas. ¿Qué es lo que nos ha hecho el mes amigo? Bueno, el mes amigo es el mes de la comunidad de habla español y portuguesa. Lo hemos levantado como un evento de la comunidad. No es un evento particular de nadie. Y yo, por ejemplo, nos han concentrado por eso. Alguien pierdo tiempo y energía. Bueno, todo se tiene tiempo, pero nosotros pierdo dinero. El mes amigo lo hicimos con extra, con varias asociaciones comunitarias. Es el mes de la comunidad. Empezamos el 7 de septiembre, porque es el Día de la Independencia de Brasil. Es el Día de la Independencia de Mozambique. O sea, el 90, el 95% de las 250 millones de personas que hablan por su vez en el mundo. Y se acaba el 12 de octubre, que es un día que nos recuerda 500 millones de personas que hablan en español. Así como muchos pueblos nativos americanos. Pero este año es especial en este salido, porque empezamos con el Bicentenario de Brasil. Y el 6 de septiembre, del 6 al 8 de septiembre, se cumplen 500 años del fin y de la primera vuelta al mundo, que fue en el idioma español. Por eso es que el español y el portugués se convirtieron en los primeros idiomas globales. Y eso lo estamos celebrando. Y tú vas a tener un montón de eventos. La comunidad lo va a hacer, seguramente, que la extra lo va a hacer, porque ponemos esto anteriormente. Y hay muchísimos eventos. Nosotros no los organizamos. Tenemos que tener una generidad. Y mis amigos, en medio de ustedes, de lo que nos va a hacer. Bueno, hemos tenido que ver un festival el día 21, de TNPAN, sé que va a haber el día de Chile, hay el día de Centroamérica, varios eventos por el día de México, que son el 15, el 16 y el 16 de septiembre. Y así van a ir creciendo. Y al final vamos a terminar con el 12 de la Miss de las Américas. Vamos a terminar también con la profesión del señor Lomilaro. Y vamos a hacer una serie de eventos más. Además, la comunidad es la que hacen los eventos. Nosotros no los hacemos. Nosotros no los hacemos la recesión inicial y final. Ah, y otra cosa importante. Nos ha invitado la Asamblea de Londres. Yo le voy a dar la fecha exacta. Porque van a hacer un homenaje a la comunidad. Todos los años en el mes, amigo. Y por primera vez en la historia, el primer ministro británico, en 315 años del Reino Unido, ha hecho un video y una carta saludando a la comunidad ibérica y latina, lusófona, hispana y nativoamericana, y a su mes para cerrar la herencia. El primer ministro ha hecho esa carta, además que ha felicitado al Bicentenario Brasil, y al fin de cinco siglos, los españoles y los portugueses unificaron al planeta por primera vez. Excelente noticia, pero ¿por qué ha sido tan difícil lograr el reconocimiento para los latinoamericanos? Bueno, es que no habíamos logrado, porque la idea es que se nos juntamos latinoamericanos, brasileños, españoles, portugueses, africanos, ya de españoles y portuguesas. Somos cinco dedos en la mano. Somos una comunidad de un millón. Ustedes no nos pueden ignorar. Si andamos como deditos, no clora. Como manos, no. Ya lo estamos logrando. Por lo menos ya hemos logrado que primera vez en su primer ministro nos hace una carta. Es por lo menos que el alcalde nos hace una carta, y que en el Gran López tenemos la disposición de la alcancía étnica. Y ahora yo creo que por la resultado del censo, estoy absolutamente seguro que vamos a tener más de un millón de personas. Yo creo que va a ser imprescindible que tengamos una cajita en Estados Unidos que se llama hispanos, latinos y lusófono. O sea, hablan de portuguesa. Juntos, pero cada uno va a poder ser separado. Ah, yo soy hispano, latino y lusófono, pero vengo de Colombia. Pero vengo de Ecuador. Pero vengo de donde quiero. ¿Y desde su experiencia cómo vamos a lograr eso? Ya lo estamos logrando. Ya lo estamos logrando porque poco a poco estamos reconociendo que las autoridades nos toman en cuenta. Y también otra cosa de reconocimiento que están reconociendo que serán los millos. Miren, aquí en este país es el mes de la historia negra. El mes de la historia de los LGTB. Todo el mundo habla de eso, los hospitales, los colegios, los sociales. Vamos a llegar a un momento en el cual todo el mundo habla de nosotros. Pero hay que decir, tenemos 10 años. El mes negro tiene como medio siglo. Hay que ir avanzando de a poco. Pero la comunidad tiene que poner su granito arena. No tenemos que estarnos viniendo por tonterías, que son de tal país, de tal continente. No. Si todos nos unimos, somos una fuerza muy grande. ¿Cómo está viviendo en este momento la comunidad latinoamericana, Eloy, desde su perspectiva? Bueno, estamos con muchos problemas de inmigración, problemas de incertidumbre con lo que está pasando, con temas económicos. Pero desde el punto de vista cultural y social, yo creo que hemos logrado avanzar bastante en este país. Y va a llegar un día que creo que va a ser pronto, que vamos a tener una gran compasa por todo Londres. Para celebrar el mes amigo, vamos a tener cursos especiales en los colegios. Ya el español se ha convertido en el idioma más importante para enseñar según el British Council. Entonces yo creo que estamos avanzando en el mes efectivo. Para ir cerrando, ¿cómo nació el mes amigo? ¿Cómo nació? Bueno, nació que hicimos una campaña de firma para que las autoridades reconozcan a la comunidad de habla española portuguesa. No solamente latinoamericanos, españoles, brasileños, portugueses, africanos, porque los latinoamericanos quieren hablar de la africana, de casi todos. Africanos de habla español no portuguesa, ¿no? Y nos propusimos a la alcaldía y esperamos que vos y yo no reconozcan la sabiduría ética. Y de ahí tuvimos una reunión con él en la Casa del Senado, y él aprobó formar un American History Month. Entonces, ¿qué pasa? Como a mí en la comunidad quería que se hable de latinoamericanos. Otro que se hable de mes ciberamericanos, otro mes hispano, otro mes ludófono, otro mes nativoamericano. Tenía tantos nombres así que ya le dijimos, todos somos amigos. Nos calamos de español y por dios somos amigos. Y los siguientes, no le damos otro, hay amigos en todas partes, que se llamó Amigo Mon. Y play, y también poniendo a caír, el lesbian, gay, trans, best, inter, mal, history, mon, muy largo. Todos somos Amigo Mon. Corzo, con el perfume, con ella chiquita, muy boludo. Excelente. ¿Usted está extra para que haga la invitación entonces para que todos participen? Bueno, un saludo a esta porque está acá con nosotros desde el primer momento. Un saludo a todos ellos y invito a todo el público el día 6, martes 6, a las 6 de la tarde, en el centro de Portugal. Y es exactamente la estación de Keniton, un hotel O'Crowse. Ojo, lo hacemos el martes 6 porque el 6 son 500 años del fin de la primera vuelta al mundo, que unificó el planeta y que fue hecho en español y en portugués. Por eso lo hacemos el martes. Muchas gracias por avanzar, Emo. Así es, nos vemos pues. Caravillos. Chor del mes, amigo, en esta serie. Chor del mes, amigo, en esta serie.